La nena conoce mi cuerpo y no sabe cómo deshacerlo Me encaloro a su parte y por parte quiero darle to' lo que tengo Si el nene se me loca, lo llevo conmigo al pregame Si le sube la nota me quedo hasta el amanecer Por la actitud que tú tienes conmigo me tienes pensando en qué sucede Si conmigo te vienes puede ser que te aferres, escápate conmigo Por la actitud que tú tienes conmigo me tienes pensando en qué sucede Si conmigo te vienes puede ser que te aferres, escápate conmigo Tú ya nada más, tú ya nada más, escápate conmigo No me va a pasar, no me va a pasar, que no quiero el destino Tú ya nada más, tú ya nada más, escápate conmigo No me va a pasar, no me va a pasar, que no quiero el destino Sabes, sabes, que bien rico te mueves Mamacita de TV, bebecita y quién te ve Pídela que te mueva intimidad haciendo lo que será Que te gusta a ti no lo niegues Yo soy la única que bien te lo mueve Y entre todos yo soy a quien te prefieres Aunque esto fue un juego No quiero que esto se nos vuelva algo pasajero Me pegué y sin freno Y la nena quiere volarme de camino a muerte Como sé que tú ya piensas en mí Como lo hacía cuando te comía No sabes que yo te quiero pa' mí Pa' yo hacerte mía No te me cohibas Tú ya nada más, tú ya nada más Escápate conmigo No me va a pasar, no me va a pasar, que no quiero el destino Tú ya nada más, tú ya nada más Escápate conmigo No me va a pasar, no me va a pasar, que no quiero el destino Por la actitud que tú tienes conmigo me tienes pensando en qué sucede Si conmigo te vienes puede hacer que te aferres, escápate conmigo Por la actitud que tú tienes conmigo me tienes pensando en qué sucede Si conmigo te vienes puede hacer que te aferres, escápate conmigo La nena conoce mi cuerpo y no sabe cómo deshacerlo Me encalora su parte y por parte quiero darle todo lo que tengo Si el NS me aloca lo llevo conmigo al pregame Si le suden la nota me quedo hasta el amanecer La liga me sed La liga me sed Serrano Por si music Tú ya me conoces verdad Serrano Yo 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 ¡Suscríbete al canal!